Pablo Platempa, José Luis Nuna Torre, Josibami Guerrero de la Cruz, Julio César López Patolti, Leónel Castro Abarca, Vivo se los llevaron, Vivo los queremos. Año 2014, un septiembre 26, entre balas y pedradas en Iguala mueren 6, sangre por todo el piso de otros 25 heridos, y hasta hoy 43 aún siguen desaparecidos. Ya estamos hasta el top, el país está bien jodido, yo creo que les afectó escuchar tantos corridos, si yo fuera presidente no estaríamos en aprietos. La reivindicación después de 5 años sigue siendo la misma, saber qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quién se los llevó, a dónde se los llevaron, por órdenes de quién hicieron eso, los policías, el ejército, las autoridades involucradas aquella noche, Vivo se los llevaron, Vivo los queremos, los siguen gritando, las familias, la gente que nos acompañó. Hemos pasado por mucho estos 5 años, pero esta consigna no ha cambiado para nada, porque es la principal, y claro, también adicional a eso, hay que pedir que se haga una investigación responsable, una investigación que no burle para nada la dignidad de las familias. Más 43 significa precisamente que hay más de 43 personas desaparecidas, hay miles de familias a las cuales les falta un familiar, porque desaparecieron circunstancias en el contexto de la violencia que vive el país. El Estado no ha podido brindar seguridad en todo este tiempo, en estos 12 años, ellos usaban esa narrativa, culpaban de todo al narco, ellos se deslindaban, y ya todo quedaba en impunidad. Nosotros logramos decirles, no, a ver, no es cierto, el crimen organizado es cierto, hace muchas cosas, pero a veces el crimen organizado y ellos son lo mismo. Entonces, acá fue el Estado, fueron los policías, fueron los militares, fueron funcionarios públicos, y a nosotros no nos importa, ni es nuestra responsabilidad de que hayan estado infiltrados. En este último año y con el nuevo gobierno, hemos visto un cambio en la narrativa frente al movimiento. Antes se nos criminalizaba, antes se nos desacreditaba en los medios, y desde el poder mismo se desacreditaba cada acción, cada maniobra, si fuera legal o de acción en las calles. Ahora ese discurso ha cambiado y es, por un lado está bien, pero por el otro nosotros no nos confiamos del todo. Somos parte de un movimiento social, de abajo, de gente sin partido, y si no nos casamos con nadie, no nos confiamos de las promesas, queremos resultados. Y si no dan resultados, pues no vamos a tener otro camino más que el que conocemos, o el que tendríamos que hacer, que es continuar nuestras protestas y nuestra lucha. Bueno, yo soy uno de los sobrevivientes, como sobreviví, porque no me alcanzó una bala, no me alcanzaron los policías, porque logré cubrirme un poste debajo de un auto, etc. Porque corrí y vaya por cobardes, y así lo quieren ver. Pero gracias a la que sobreviví, pues pude dar testimonio durante mucho tiempo, y mucha gente escuchó mi voz, y la voz de otros sobrevivientes, y la voz luego de las familias. Constituimos un movimiento muy digno, o sea, estamos aquí, estamos de pie, y aunque no hemos encontrado a nuestros compañeros, estamos dispuestos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué pasó. La verdad, por muy dolorosa que sea, eso es lo que queremos, el castigo de los responsables, y que lo que le pasó a nuestras familias, a nuestros compañeros, no le pase a ninguna otra familia en México. Tenemos que parar la impunidad ya, y empezar a transformar este país más allá de lo que pretende la Cuarta Transformación. Se nos llevaron, nos queremos vivos, más de 43, todos mexicanos unidos, se nos llevaron vivos, que nos queremos vivos, muéntenos al gobierno y que no quede herido, vivos se nos llevaron, nos queremos vivos.